La mayoría de la mamá María C. de la Seminuría Lo igualamos a nosotros Bueno, este, quería Vamos a ver si hoy Hoy terminamos con la carta a Dios Né, si podemos avanzar un poquito más Quería leerles el tema de estamos viendo los padres apologistas, ¿no? Y la apología la defensa es la defensa la verdad, pero quería leerles un trabajito que yo nací en el Mujastellano cuando se lo primero vi lo hizo allá en el 44 sobre Agustín y la filosofía cristiana acerca de de las cosas que se decían de nosotros y la concepción que yo tenía de lo que ha sido entonces acá hay una cita muy interesante dice hablan de nosotros dice juntan las traes del pueblo el residuo a gente ignorante crédula y hacen de ellos unos concurrados en reuniones nocturnas después de algunos solemnes y después de banquetes opíparos se enlazan no por un juramento sino por un sacrificio ellos se reconocen por signos ocultos y se abran antes de conocerse estando unidos entre sí por una religión de libertinaje ellos se llaman entre sí hermanos y hermanas se dice que por qué se dice que por no sé qué aberración adorna la cabeza de una bestia inunda un aso bella religión que muy digna de sus ritos de iniciación son detestados un niño cubierto de harina para engañar a los desprevenidos es presentado a quien se debe a quien se debe a quien debe ser iniciado este no viendo más que una masa farinácea lo hiere sin verlo y lo mata y entonces los criminales le amen a la mente su sangre y se unen por ese sacrificio obligándose mutuamente al silencio por la cumplicidad en el crimen eso éramos los católicos y esto es el asmo hay un grafito hecho en un baño de chicos tal grafito un chico o chico que carga a un chico cristiano entonces tiene un grafito de un burro crucificado dice fulano da la hora a su dios bueno esas eran las cosas que por eso digo para estos primeros cristianos había un rechazo social muy grande por eso una de las cartas una de las apologías que es importante ver es esta carta de un método que yo no sé si la copiaron la de un método no esa sería interesante porque yo no puedo concluir la rápida presentación de los apologistas griegos del siglo III sin mencionar este documento anónimo que es definido como la perla de la antigüedad cristiana no se sabe exactamente cuando se escribió pero entre el año 160 o 200 está dirigido a un tallo que no se sabe quién es tampoco ¿no? y según este documento los cristianos son hombres como todos los demás ustedes van a ver allí que falta una otra que dice que todos los demás en muchos aspectos pero se diferencia en cuanto a su función específica de ser en el mundo lo que el alma para el cuerpo guía y sostiene es el cristiano para el mundo es decir lo que encontramos acá es la incipiente espiritualidad y teología de la iglesia nosotros tenemos que decir ¿cuál es la conciencia que la iglesia antigua tenía de lo que era un laio? ¿y cuál era su rol? ¿cuál era su espiritualidad? bueno eso lo encontramos evidentemente en el Evangelio pero lo encontramos ya explicitado en la carta de Homero yo las preguntas que se hacen ¿no? que se hacen los homeros y que trata de responder de él es bueno ¿cuál es nuestra religión? ¿por qué se separa de judíos nos separamos de los judíos y de los gentiles es decir los griegos? ¿cuál es la raíz de la admirable caridad cristiana? ¿cómo se explica su bizarro desprecio del mundo y de la muerte? ¿por qué finalmente esta religión ha aparecido tan tarde en el mundo? y ahí está una serie de capítulos que van ubicando el tema de los paganos el tema de los judíos es decir es la iglesia que busca su identidad es decir ¿con quiénes somos realmente? y en este buscar su identidad supone separarse de la sinagoga como hemos dicho pero a su vez también no confundirse con el mundo pagano por eso por eso hay un gran un gran paralelismo lo vivido por estos cristianos y lo vivido por nosotros hoy ¿cuál es el riesgo que corremos? es perdemos el identidad es decir es decir mundanizada en el capítulo quinto que es lo que es muy interesante porque el quinto y el sexto porque muestra un poco así muy muy sencillamente cuál es nuestra nuestra identidad en cuanto a lo moral y en cuanto a la presencia del mundo en el capítulo quinto dice los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra natal ni por su idioma ni por sus instituciones por lo tanto no es una secta no habitan apartados en ciudades prójones no hablan una lengua inusitada no llevan una vida extraña nosotros podríamos decir los monitas estos grupos que están en la pampa los cuáperos ¿sí? si se separan hablan un idioma distinto esta doctrina no así dice moran en ciudades herénicas y barcas en cualquier ciudad según la suerte se lo depara cada uno siguen las costumbres regionales en el vestir y en el comer y en las demás cosas de la vida mas con todo esto muestran su propio estilo de vida según todos admiten admirable y asuntoso dice viven cada uno en su patria mas como si fueran extranjera participan de todos los asuntos como ciudadanos mas lo sufren todos pacientemente como por acero toda tierra extraña es su patria para ellos y toda patria es tierra extraña contraen matrimonio como todos crían hijos mas no los echan a perder y acá es interesante y acá es interesante porque ya está lo leíamos en la guira fin vuelve a aparecer acá cuál es la moral cristiana por respecto a esto y dice veo que exponéis dice ilusio félix veo que exponéis vuestros hijos a bestias y a huiles o los ahogáis miserablemente hay quienes en el mismo vientre hay quienes en el mismo vientre de la madre marran al germen humano cometiendo homicidio a uno de los no nacidos o sea el tema de la voz estaba allá estaba allá instalado en la libra G y aparece acá con absoluta claridad dice tienen en común la mesa mas no el lecho viven en la carne mas no según la carne moran en la tierra pero tienen su ciudadanía en el cielo obedecen a leyes establecidas y con su vida particular sobrepujan a la gente van más allá aman a todos y de todos son perseguidos son desconocidos pero condenados los matan y con ellos les da vida son mendigos y enriquecen a muchos sufren penurias de todo y abundan en todas las cosas son despreciados y en la desombra hallan su gloria son calumniados y en esto justificados son insultados y bendices y después cuando hablan ya de cual es el rol y acá está subyace lo que dice Jesús de la levadura en la masa y según la palabra lo que en el cuerpo es el alma lo que unifica y da vida ¿no? son cristianos en el mundo esto es como el germen de la espiritualidad laical todo lo que nosotros podemos ver el concilio la apostólica autosita todo lo que podemos ver el núcleo está acá el cristiano es el alma del mundo el alma está difundida por todos los miembros del cuerpo y los cristianos por las ciudades del mundo el alma si bien mora en el cuerpo no está formada del cuerpo así los cristianos moran en el mundo pero no son del mundo bueno por eso podemos decir que la carta de un neto es una apología muy sencilla una defensa de la fe del cristianismo muy sencilla pero además se encierra no solamente la moral cristiana con respecto al mundo ¿no? sino el rol del cristiano con respecto al mundo ustedes piensen que es una minoría perseguida y se definen como el alma del mundo nosotros vamos a recibir los últimos documentos que es la apostólica autosital que es sobre el tema del laicado en el concilio y la galvum en esta especie ¿no? en la iglesia en el mundo moderno bueno uno ve a ver una perfecta coherencia en lo que dijo el concilio ahora de lo que dice la carta de Hometo en el siglo XX bueno este los apologistas no son no solo los que nombramos sino en general los padres de la iglesia que han compuesto obras en defensa del cristianismo contra los ataques del paganismo de polémicas y críticas como la que leímos recién contra las creencias e instituciones del paganismo no apologistas sino controversistas se definen los padres de la iglesia que han tomado la firma para combatir las doctrinas erróneas que las interpretaciones equivocas de las herejías que la herejía no es la negación absoluta de la verdad sino la afirmación parcial de la verdad a lo largo del siglo II todas estas tendencias van a ir apareciendo cada vez con más fuerza en el punto tercero vemos la reacción antiagnóstica y la defensa de la tradición el gnosticismo este si hay algo que permanece a lo largo de la historia es el problema del gnosticismo hoy está instalado muy fuertemente es porque siempre hay dos dos herejías una el gnosticismo y la otra el pelasterismo que vamos a ver con San Antonio el gnosticismo que es el gnosticismo una de las más graves crisis del cristianismo antiguo y hoy es uno de los grandes desafíos que el cristianismo asume se definían los gnosticos hombres neumáticos espirituales hay una hay una dicotomía en la concepción del hombre hay hombres materiales y hombres espirituales la revelación es garantizada por la transmisión esotérica lúpula y hoy cada vez hay más grupos esotéricos solo a un grupo se le anuncia la verdad un grupo de iniciados el resto nunca va a llegar a conocer la verdad no se apuntó por el magisterio público de la jerarquía eclesial guiada por los obispos a los que se le confió la atención sino que en última instancia la salvación viene por el conocimiento que yo adquiero en esto caen todas lo que sea el budismo el hinduismo una salvación que yo me gano a través de una serie de prácticas y que se les comunica a un grupo de iniciados a un grupo de elegidos y no a toda la humanidad por supuesto que esto implica el panteísmo o sea que Dios está en todo y en todas las cosas que el hombre no es el rey de la creación sino que es parte de la creación no que está sobre la montaña sino que es parte de la montaña entonces todo esto que hoy se vive con el tema de la movilidad de la nueva era todo eso todo eso no es absolutamente nada nuevo es el hostilismo hoy en medio de la cultura que nos toca por eso hay que tener mucho cuidado con el choque hay que tener todas estas corrientes orientalistas hay que tener mucho cuidado con eso ¿por qué? porque en el fondo por eso yo por acá puse donde lo coloque hay un personaje que sale por televisión que es que es muy peligroso se llama Claudio no sé cuánto Domínguez es interesante verlo porque es digamos el sacerdote del religiosismo hoy el sacerdote del panteísmo hoy todo lo que dice todo lo que dice y la salvación está dentro de nosotros y me salvo yo por mi propio esfuerzo por mi propio conocimiento este muchachito que bueno fue famoso por el galón este es un personaje peligrosísimo 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 pero si alguno lo ven lo pueden ver véanlo ¿por qué? porque él refleja lo que dice todo lo que es el gnosticismo todo lo que es el panteísmo todo lo que es una suerte de salvación aquí intramundana donde habla de Dios pero lo vacía totalmente el consagro de Dios bueno eso es verdad es que es eso sí y por eso es peligroso porque si alguien ataca le gano a Dios es una cosa pero él está un poco en todo esta cuestión ¿no? este por eso el gran peligro hoy es no ser consciente o sea al no tener nuestra gente formada con mucha facilidad caer en el sol con mucha facilidad y por supuesto la iglesia universal todas estas sectas todas tienen algo de gnosticismo la secta mundo y que coincide por eso es más grave porque coincide todo este movimiento con lo que los organismos internacionales proponen para el nuevo orden una ética ya no que surge del monoteísmo sino una ética que surge de esta suerte de gnosticismo por supuesto que los padres el gnosticismo está antes del cristianismo ya viene de los griegos pero los padres dicen que el verdadero gnosticismo es el cristiano porque es el único que llega a conocer la verdad la verdad que no sabe y no se hace libre que es Jesucristo además bueno los gnósticos tienen un desprecio por el antiguo testamento son dualistas los padres no van a pisar contra todo esto y si uno bueno pudiera profundizar lo que es el gnosticismo más allá de estas pinceladas que vamos dando reconocería reconocería muchas cosas que se dice se enseñan hoy en todos estos lugares y en esta cera la fuerte corriente orientalista tanto del budismo como del montuismo como de todas estas el zen que se yo no son otra cosa que la reedición de alguna manera del gnosticismo antiguo vemos en Ireneo de Lio hombre de la tradición la primera gran obra anti-gnóstica que nos llegó en traducción latina era de San Ireneo o mismo de Lio aunque él nació en Asia menor él es el que nos trae tiene contacto con Policarpo lo decíamos la vez pasada es decir Juan Policarpo Ireneo de Lio después encontramos a Ireneo ya en Galia en Lio que es hoy Francia en una época que hubo una gran transcusión donde hubo muchísimos martes martes de Lio en el 177 después del martirio del obispo potino es elevado al episcopas con Sarovico en el 178 y el 195 y lucha contra el gnosticismo que venía de Oriente fíjese que el gnosticismo venía de Oriente de las religiones de Egipto por supuesto de Grecia y nuevamente hoy todas estas corrientes orientalistas que traen el nuevo gnosticismo es el primer teólogo sistemático es el primero que hace estrictamente teología con su método frente al gnosticismo que es una teología de desunión antiguo y nuevo del testamento desune al hombre de lo que es material y espiritual desune a los hombres los hombres carnales que nunca van a alcanzar la verdad los hombres espirituales iniciados pequeños grupitos que van a alcanzar la verdad o sea que es es una es una teología de desunión antiguo testamento versus nuevo testamento la unidad es el elemento central del pensamiento de Irene y de Irene va a ser el hombre que va a desarrollar la teología de la unidad y sobre todo es el primero como lo vamos a decir el que hace la teología de la historia la teología de la historia que lo vamos a explicar en el principio fue creada la creación después la redención y ahora los hombres se esperan la segunda venida una única tensión hacia la completa restauración del hombre en Cristo por medio de una deificación en la visión beatífica no acá fíjense que hoy hay dos concepciones históricas una concepción circular y una concepción lineal la concepción circular es el y ahí está todo el tema de la reencarnación si yo no te mate en una ardilla solamente cuando yo logré la perfección yo logré la perfección salgo de la historia al nirvana pero dijo de ser persona me confundo en un todo desaparejo la concepción lineal que es la concepción cristiana de la historia donde hay un desarrollo en la historia entra la divinidad que es Cristo el verbo encarnado la historia adquiere un nuevo potencial y el hombre se salva en la historia y después sigue siendo persona sigue siendo persona y alcanza la pregunta por eso decía el otro día bueno la reflexión del domingo el núcleo del humanismo cristiano porque el humanismo que es la reflexión del hombre pero hay dos maneras una reflexión del hombre cerrada del hombre mismo negando la trascendencia y una concepción del hombre como ser abierto a la trascendencia el hombre por naturaleza no se usa religioso incluso la experiencia que nos da la historia de la cultura la historia de la civilización cuando el hombre niega su naturaleza se termina enfermando niega lo que él es en lo más profundo de su ser decíamos a veces que el hombre es el oyente de la palabra un ser abierto a la trascendencia evidentemente que Dios se revela y el hombre alcanza la verdad pero cuando el hombre se encierra en una suerte de inmanentismo sino lo más inmanente es la vida eso quiere decir inmanente cerrado en sí mismo cuando el hombre se encierra en sí mismo y busca la propia salvación desde sí mismo que es donde ahí el hombre comienza comienza a enfermarse por eso el núcleo del humanismo cristiano es esa afirmación de Sabine Eneo gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es ver a Dios pero como hombre ver a Dios no se disuelve en el nirvana en la divinidad por lo tanto de ahí que adquiere un valor todo un valor absoluto después de Dios por eso gloria de Dios es el hombre viviente por eso matar al hombre es atentar contra la gloria de Dios por eso el misterio de la encarnación es el corazón mismo del humanismo y del humanismo cristiano del humanismo auténtico Dios que se hace hombre por eso esto también se expresaba hasta en la arquitectura decíamos una vez en el templo acá había un aula donde estaba la divinidad donde entraban algunos pero no la humanidad la humanidad estaba en el profano y al altar estaba en el profano ¿cuál es la novedad cristiana? que el lugar de Dios es el lugar del hombre y en el lugar del hombre también es el lugar de Dios los garantes entonces de la autenticidad de la predicación evangélica son solamente los obispos herederos y continuadores de la misión del saporte y custodia de la tradición por ellos inaugurada o sea la primera teología de la historia o sea una visión y un análisis de la historia desde la fe por eso podemos hablar hablábamos últimamente de la historia sagrada la historia ya no es el lugar de purificación ¿no? donde se da el coro se recorce la historia y vuelta a encarnarse reencarnarse ¿no? sino que la historia es lineal y es la historia sagrada porque Dios es su historia bueno la teología de la historia no sería largo de explicar pero el primero que hace teología de la historia pues el cristiano no se evade de la historia se compromete con la historia recién decíamos con 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 Gass y esto este compromiso con la historia que tiene como núcleo y fuente la encarnación esa es la fuente del apostolado la vertiente que alimenta al apostolado es el misterio de la encarnación especialmente el apostolado de los laicos el cristiano y también eso es peligroso a algunas religiones y a veces dentro del cristianismo y dentro del saturicismo concebir nuestra religión como algo que me hace que me va que me hace evadir que me hace sentir bien y el cristianismo no es eso leíamos recién lo que implicaba ser cristiano en la carta de Dios cristiano no se compromete con la historia por eso es fermento en la masa no es algo que me evade de la historia sino Jesús no se evadió de la cruz elaborado un importante sistema teológico que trata de explicar en el leo en una síntesis completa toda la historia de la salvación y acá hay una superación entonces que se une el antiguo testamento con el robo es entrar en el concepto de recapitulación todas las cosas por eso Cristo es es alfa y homenio principio y fin sin Cristo se recapitula toda la creación por eso el efecto de la redención es cósmico es una idea muy rica que va con un montón de matices a volver a hablar de esto que se llama el arte y todo se recapitula en Cristo y todo marcha hacia un apremio bueno esto es irenio de Dios que comienza a trabajar esto en Cristo todo se recapitula que funcionó como clave de lectura en este primer gozo de teología y de historia irenio hombre de iglesia defiende la unidad de la fe y la diversidad que se registra en la práctica de la iglesia también esto es un avance ¿por qué? porque una y la fe luego la praxis tanto litúrgica bueno ahí se da la multiplicidad manifiesta una profunda admiración y emoción hacia Roma fundada por la autoridad de los apóstoles de Pedro y Pablo y esto queda demostrado en el hecho de haber intervenido como pacificador ¿se acuerdan en el problema aquel? de la fecha de la paz y por eso es como hay irene hace o no era su nombre irene pero es un personaje que rico pero muy muy controvertido interesa a ver acuólito no solamente por lo positivo de su vida y de su trabajo sino por los peligros a los cuales el cristiano siempre está expuesto es otro real polemista antiagnóstico que vivió el siglo entre el segundo y el tercero ustedes tienen el cuadrito activo entre 206 y 237 pero ellos se lo vamos a ver hoy ah bueno pertenecía a un ambiente conservador y milenarista después de ahí le van a entregar las herejías no es un aporte ahí tienen toda la voluntad a las actuadas por los problemas actuales conservador y milenarista que representa una especie de mentalidad reaccionaria es decir un hombre que sin la tendencia de cerrarse de cerrarse al mundo de cerrarse de cerrarse sin la tendencia de la sexta y esto también es un peligro para nuestra comunidad no compromiso no hablar con interés no hablar con no hablar cerremos acá estamos seguros estamos contentos cuál es quién tiene el problema nadie entonces ¿para qué nos manchamos? no tiene que abrirse a lo mundo sabido quién es y para qué está se abre al mundo desde la certeza que quiere su mujer pero siempre este movimiento centrípeto y esto anula el diabólico anula la iglesia porque la castra como pueblo lo hicieron y eso y eso lo decían y eso come con este va con aquel habla con aquella la sexta el espíritu yo diría sinagogado sinagogado uno que se ponga un gorrito entra al sinagoga en la calle de libertad y lo mira es el espíritu entonces mentalidad reaccional incapaz de resignarse a la realidad de una iglesia que tendría que continuar viviendo en este viejo mundo malvado como mucho tiempo antes de que Jesús se hubiese retornado por otro lado esa concepción sinagogal cerrada es no aceptar que la iglesia es como esas mujeres que tienen muchos hijos y nunca van a tener que levantar limpito ni la casa toda lustrada nunca porque siempre alguno va a tirar algo va a manchar ¿no? bueno la iglesia es así va a romper manchada ¿por qué? ¿por qué? para todos y ahí el esfuerzo de santificar de formar pero no pretender una iglesia perfecta y volvemos nuevamente a ese espíritu del gnosticismo es una iglesia de frujos de perfectos y ahí desaparece la iglesia católica el montanismo hay que sacar la L ¿no? el montanismo no el montañismo el montanismo el montaño no el montaño el montanismo apenas había llegado a Italia y África el montanismo es milenarista es un grupo terriblemente duro cerrado esto se va a reeditar con los cátados y se va a reeditar y se va a volver a reeditar y siempre van a aparecer los duros entonces una cosa es certezas y firmeza y otra cosa es dureza y cerrazón lo otro que es si tiramos la chancleta y vivamos y tomamos tranquilo y la pasamos bien por eso el equilibrio lo mantiene el espíritu santo y ahí hay que el poder esto significaba una Italia y una África infectada de un conservadurismo religioso radical irreductible contrario a todo compromiso con la ciudad de Satanás esto parece mucho por ejemplo los estudios de Borges que no son cristianos o sea acá no al mundo la ciudad de Satanás no al mundo esto es absolutamente opuesto al espíritu de Jesús al espíritu de Dios que se encarnó y se hizo historia y sufrió y menos el pecado asumió todo el gobierno de Satanás evidentemente es el gobierno imperial ¿para qué se debe en el último momento si Jesús viene ya? también hay una expectativa de la segunda vida que Jesús inmediata esto a su vez significaba entusiasmo por el martirio y el martirio fue considerado como uno de los signos del cristiano auténtico así el montanismo se podría presentar como un cristiano auténtico fíjense que si bien hay una bella exhortación de orígenes al martirio la iglesia dijo escape no se presente porque el martirio es una gracia de Dios y el otro dice no, no, no y cuando lo apretaba un poquito la constataba de todo adoraba al primero que se le ponía delante claro porque no hay que hacer una gracia de Dios no es que yo decido ser mal es Dios que decide que yo sea mal es una cosa bueno un número increíble de actos de los apóstoles apócrifos falsos entre ellos hay también que poner actas no son actos acta de los apóstoles acta de Pedro y uno de ellos es lo que va a dar origen a la famosa novela de la película Pobadis Pobadis es un poco expresa el espíritu este cerrado conservador duro presenta todas las características del montanismo esto se va a muchas veces en los conversos el tertuliano que es un hombre muy capaz de abogar hacia abogado es decir que comienza a pensar vamos a ver la teología en la misma hasta ahora todo de aquel hace apuntes esplendos pero duro 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 y termina montanismo por eso lo vamos a estudiar con los padres si no hubiese sido por la jerarquía siempre se cuspeta siempre lenta al moverse ajena al fanatismo y sobre todo prudente por lo tanto prudente no hay que preocupar de instaurar una buena relación con el imperio y ahí yo tengo que ver porque el que tipió esto no lo hizo bien con el imperio justo cuando el cristianismo estaba comenzando a emerger del gueto si la jerarquía no veía este problema la iglesia nuevamente se unía en un gueto y terminaba siendo el culto a Vita el culto que viene de Persia que era para un grupito todavía tenemos mitreos donde está el altar donde está el lugar de comida un grupito cerrado quizás si la ruidosa minoría milenarista no habría absorbido gran parte del cristianismo no habría después muerto por su propia locura si esto no hubiese muerto por su propia locura viendo que Jesús retardaba su venida la iglesia hubiese corrido en serio perdón no por nada Jesús había fundado una iglesia jerárquica y por la posición asumida por los obispos contra el milenarismo que le causó al milenarismo le causó la muerte el ésta él mismo se causó la muerte en Roma se encontraron un teólogo privado violentamente reaccionado y puerto y un representante de la jerarquía moderadamente progresista y fueron fuego y llama Hipólito lo tuvo respaldo en atacar directamente a la autoridad de Cristo Pardo acusó violentamente que el Papa se ferió de modalismo modalismo era una elegía donde Dios la dignidad sería de distintos modos de expresarse la misma dignidad no serían tres personas y seguidamente y ahí sigue el texto acusó a Calixto consejero y sucesor del Papa del axismo moral por haber afuerto fácilmente a los pecadores contra la pureza y haber perdonado el imperdonable pecado de apostasía esto lo vimos cuando vimos el factor real es decir el equilibrio de la vida espiritual es muy difícil porque está muy unido a la afectividad por eso si esto no está claro se corren serios riesgos en la vida espiritual Santa Teresa decía que prefería un confesor leerlo que un santo no leía y esto hubo muchos inclusive los confesores los que habían sobrevivido al martirio pero que daban un tuerto le faltaba una pierna no se yo de pronto se sintieron importantes y más importantes que los hombres por eso la vida espiritual es muy delicada y por eso vive 15 años más que Calixto después de combatir 20 años a los papas pasó otros tantos cooperando después con los sucesores de Calixto la acción antianólica de Hipólito está unida sobre todo a la gran obra en 10 libros refutación de todas las herejías donde trata de mostrar que la herejía cristiana es hija de la filosofía pagana vuelta a cerrarse es importante es decir nuestra herejía la punta la tiene la filosofía pagana por lo tanto no hay que dialogar con la filosofía pagana no hay que fíjense que el trabajo de los padres ¿cuál es? era ver qué de positivo había en la filosofía pagana incorporarlos para hacer de los cristianismos una cosa seria que pudieran dialogar los intelectuales de la escuela en todas las viejas antiguas religiones adelante del cristianismo e inclusive en la filosofía pagana los padres que no tenían esta actitud de Hipólito decían que se encontraban distanzas las semillas del bravo es decir que hay una revelación natural no plena pero uno puede encontrar las semillas del verbo en toda la civilización no con plenitud por supuesto la exigencia de manifestar la propia fidelidad a las enseñanzas recibidas la traición viviente de la iglesia iniciada por los apóstoles es tan fuerte en este periodo de lucha contra la innovación de las elegías que Hipólito escribe una obra titulada Tradición Agustón obra importante rica en información también con todo de numerosas obras exegéticas o sea que una de ellas va a ser el Cantar de los Cantares que va a tener una larga tradición después de los orígenes Bernardo de Claraval y Hipólito comete un gran error en el que perseveran por 20 años refutó de aceptar la iglesia de Cristo así como es en realidad la iglesia de Hipólito es una iglesia idealizada un grupo minoritario de santos en conflicto con el mundo pobre despreciado donde cada uno estaba dispuesto a seguir a Cristo sin inmutarse hasta el golpe hasta el golpe una iglesia que no existe si el grupo de los doce uno de ellos lo negó el otro lo negó esa es la iglesia pero no para estalarse en esa realidad pero esta es la iglesia estas son nuestras comunidades esta es la condición humana que debe ser redimida pero es una condición humana pecadores él era fíjidamente contrario a la centralización jerárquica que decía la concepción monármica no colegiada de la organización diocesana lucha por conservar la lengua griega cuando toda la iglesia occidental quería el latín cerrazón duro conservador y por eso fue un reaccionario justo cuando la iglesia había sido había decidido ser progresista era un integrista mientras que la iglesia optaba por la adaptación debemos agradecer a Dios que estaba calixto en la cátedra de Pedro durante los 20 años de la utilidad de Hipó y ya terminamos debemos agradecer también a Hipó que es un santo padre de la iglesia y que lo salva no solamente esa conversión sino el martirio el martirio santificaba todo el mundo martir, personificación del fervor cristiano y la dedicación hasta la muerte uno de los no pocos mentos de Hipó y que fue el de dar el empuje inicial a la práctica corriente de la interpretación continuada y sistemática de la Sagrada Escritura que la va a continuar origina para cada uno de los libros es decir de que el Antiguo Testamento es leído desde Cristo y se ve como preparación a una lectura continuada de la Sagrada Escritura confirmando por lo tanto la apropiación definitiva de todo el canon bíblico de todos los libros por parte de la iglesia salida victoriosa de la lucha contra los errores y las dudas sembradas por los herederos muere por la fe en las minas de Cerreña junto al Papa Conciano del que había del que se había convertido en amigo personal entonces Dios va animando a los otros ¿no? bueno de la Iglesia